saludos amigos de juegos juguetes y coleccionables y pues llegó el tiempo de hacer la revisión de donate los de las últimas de super 7 y pues qué les parece si juntos hacemos el review y vemos los accesorios como la figura que nos da super 7 en estas líneas de juguetes de los últimos entonces vamos a hacer el unboxing y ver cómo está esta bonita figura de donate entonces aquí tenemos los accesorios que vienen con esta figura de donate lo juego amigos y como ya de costumbre viene al estilo vintage ustedes pueden ver en un color como café claro todo lo que viene aquí las estrellas los dos palos para las armas de donate lo aquí tiene más accesorios que ahorita los vamos a ver con más detalle como esta que les estoy mostrando ahora este es una arma de donate lo vean ustedes el detalle de aquí simulando la madera en un color café oscuro y nunca fue un poco más claro esta es una de las armas por aquí viene la otra es un poco algo parecido pero con una leve un leve doblez de este lado que hace como que hace como que es un poco más chueca que la otra viene con su pedazo de pizza que no puede faltar verdad vean ustedes el detalle del pepperoni y del queso se ve una cosa un poco curiosa viene con estas armas también pintadas color plateado no tiene mucho mucho detalle más que en el en el lugar donde se agarra un color café este claro los transmisores vienen dos tipos uno así abierto vean ustedes el detalle de las antenas por atrás donde va la pila la batería y también donde está la televisión y los diferentes botones viene así y también viene de esta manera en forma de taparazo trae otras armas esta de aquí es similar a la a las armas que tienen la la de rafael o sea que vienen repetidas se puede decir también viene esta vienen dos estrellas también el color igual como planteado no tiene nada raro vemos aquí la expresión de el rostro de donate el color púrpura más bien o morado pero mejor dicho aquí está la conexión y esto es plástico suave muy bonito trae tres cambios de manos aquí unas manos semi abiertas con puños y abiertas estos serían los accesorios de donatelo y como ustedes pueden ver una figura muy muy bonita el detalle del caparazón más oscuro que la otra figura de rafael ustedes pueden ver la clásica letra de de donatelo junto con los colores púrpura o morado en las rodillas en los codos las muñecas y por supuesto su antifaz y ustedes pueden ver el otro cambio de rostro como que en una expresión así como de más aparte como con los dientes mostrados ahí y pues vamos a verla en los movimientos como ustedes ven aquí se puede mover el brazo da la vuelta completa en la área de los codos se mueve muy bien en las muñecas también y es prácticamente lo mismo hasta aquí puede subir el brazo en esta posición pero puede dar toda la vuelta completa igual se mueve el codo y la muñeca en las partes de las piernas también tiene buena movilidad las rodillas y también los tobillos puede moverse de un lado y de otro abajo hacia arriba con pegando un caratazo que tiene buena flexibilidad y como ya les decía este ustedes ven en detalle aquí va el arma que ahorita luego se la vamos a poner para posar mejor la figura en detalle de aquí de del lado de la pantorrilla se puede decir y todo eso también hace que la figura se vea espectacular muy bonita figura en la verdad que me gustó esta es la segunda tortuga que hago el unboxing y pues no sé qué les parece a ustedes juego amigos pues aquí está la figura de donatello como ya les decía lo bueno de esta figura juego amigos es la flexibilidad del movimiento que tiene en sus articulaciones la verdad que es una figura muy bonita también los accesorios que trae con ella la verdad que se puede intercambiar tanto manos el rostro y también trae el juego de armas que ya les había mostrado lo malo que sería de esta figura es que tienen un detalle ya lo mencionaba ver ni en un unboxing que hizo de miguel ángel este juego de la cintura como que si le resta un poco a la figura porque se ve medio un detalle medio raro que no sé cómo no pudieron resolver los amigos de super 7 esto o esperemos que si hacen nuevas figuras pues quiten este este detallito que como que no no me gustó no me gusta pero de ahí en fuera juego amigos pues la verdad que me gusta es una figura muy bonita como ustedes pueden ver aquí va el arma en la espalda y tiene un pequeño daño de batalla podemos pasar un navajazo allí en el caparazón de donatello y pues esto es todo espero que les guste el vídeo denle un like suscríbanse al canal de los amigos de juegos juguetes y coleccionables mi esposa que está detrás de cámara y yo les agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos de juegos juguetes y coleccionables